Existen diferentes formas para elegir, pero aquí solo tu voz suena. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula tu elección. Así es, ya estamos dentro de Fórmula tu elección y vamos con esta nota que da la vocera de las bases del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Blanca Margarita Cuata aseveró que van a impugnar las bases de Morena, la coalición Juntos Haremos e Historia que se registró hace algunas horas. Silvia Lozano, tienes los pormenores, te escuchamos con atención. Gracias, Lidia Auditorio. Efectivamente, Blanca Margarita Cuata, diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y vocera de las bases, confirmó que impugnarán la coalición Juntos Haremos e Historia que se acordó desde la Dirigencia Nacional de su partido. En entrevista previa al Consejo Extraordinario de Morena, la vocera de las bases de ese Instituto Político, dijo que con esta coalición PES, Morena y Nueva Alianza, sin tomarlos en cuenta, se sienten desilusionados. Lamentó que Mario Delgado, quien es dirigente nacional de Morena, no les ha dado la cara, no los tomó en cuenta, y ante esto, pues anunció que van a impugnar esta coalición y no aceptarán el diálogo, como pidió Edi Margarita, delegada nacional de Morena, la mañana de ayer. Escuchemos lo que dijo Margarita Cuata. Se reúnen los consejeros para poder impugnar o ratificar. Se piensa que, al menos nosotros, de base de Morena, queremos que se ratifique y reitere la negativa de esa instancia de decisión colegiada, a reconocer la coalición electoral suscrita presuntamente por la delegada del CEN de Morena, Edi Margarita Soriano Barrera, enlace con el estatal o por cualquiera otro que se ostente como representante de Morena estatal, lo haya hecho o no, toda vez que tal intención no tiene el aval ni el consentimiento de la militancia ni de sus órganos de representación en el Estado. Añadió que el respaldo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, seguirá, pero que no aceptarán negociaciones populares y esta alianza con esos partidos que no los representan y que cuando llegan al poder se deslindan, y es que cabe mencionar que hace unos minutos se llevó a cabo este consejo extraordinario de Morena en el municipio de Jutepec y pues ahí los integrantes de las bases certificaron este rechazo a la alianza con el partido Encuentro Social y con Nueva Alianza. Es el reporte, Lili. Gracias, Silvia Lozano, por la información. Más adelante volvemos contigo, pero hablando justamente de la dinámica al interior de los institutos partidistas, ya se nos daba cuenta en la conversación que sostuve con el consejero electoral José Enrique Pérez Rodríguez, que son 23 los partidos políticos que contenderán en los comicios de este año, pues también la presidenta del partido político Podemos anticipó a los medios de comunicación que ya tienen candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca cuando, bueno, el proceso de pre-campañas debería seguir su curso, pero bueno, ellos dicen que ya definieron al candidato. Tonatiola, tienes los pormenores, te escuchamos con atención. Así es, Lili. Este jueves, la presidenta del partido de Nueva Creación, Podemos, por la democracia en Morelos, informó que la semana pasada salió la convocatoria para la elección de candidatos y precandidatos a presidentes municipales. En ese sentido, Yuriana Lázaro Holanda aseguró que el instituto político que preside ya cuenta con un precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Se trata del licenciado Luis Salas Catalán. La presidenta del partido Podemos señaló que del día 2 hasta el día 25 de enero estarán recibiendo por distritos y municipios los registros de las candidaturas. Escuchemos a Yuriana Lázaro Holanda, presidenta del partido Podemos, además por la democracia en Morelos. Sí, de hecho ya comenzó. Nuestra convocatoria salió publicada la semana pasada. Ya estamos arrancando desde el día 2 al día 25 de enero, que es el calendario que ha tenido a bien designar la Comisión Estatal de Elecciones. Arrancamos el día de ayer ya con Cuernavaca. Nuestro candidato es el licenciado Luis Salas Catalán, con el que aperturamos el día de ayer y estaremos aquí todos los días recibiendo por distritos y por municipios a cada compañero y compañera candidato o candidato. Para el registro ya de este proceso que ya arrancó. Lili, auditorio Yuriana Lázaro Holanda, finalizó diciendo que el instituto político que encabeza está seleccionando a los mejores hombres y mujeres del estado de Morelos para que encabecen las candidaturas. Información. Gracias, Tona Tío Lea, por el reporte. Hay este partido de reciente creación que ya definieron la candidatura para contender a la presidencia municipal de Cuernavaca. Y en esta misma logística de la dinámica de partidos políticos, hay un exhorto que está haciendo la Cámara Nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados. La Canirac está solicitando tanto a candidatos como a los partidos políticos en Morelos que sean prudentes y acaten las medidas que son propias del semáforo epidemiológico en color rojo en el cual nos encontramos para que la economía se pueda reactivar pronto en el estado. Silvia Lozano, tienes los pormenores, te escuchamos con atención. Gracias, Vila Auditorio. Efectivamente, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, pidió a los candidatos y partidos políticos que acaten las medidas del semáforo rojo y que eviten aglomeraciones para que pronto se avance al color amarillo y se reactive la economía. En entrevista a Griselda Hurtado Calderón, quien es presidenta de la Canirac, dijo que el sector está muy preocupado porque se extendió el semáforo rojo hasta el 18 de enero y con el inicio de esas pre-campañas ha notado que los políticos están entregando billetes, andan en la calle repartiendo cosas sin acatar el confinamiento y ante eso decidió que hagan sus campañas virtuales como los estudiantes que toman clases a distancia para evitar contagios. Señaló que los precandidatos deben poner el ejemplo para que la pandemia del COVID-19 no se extienda más tiempo porque insistió que están muy preocupados porque ellos sí tienen que pagar impuestos, luz, seguro social, la renta y a los partidos políticos y sus aspirantes no les preocupa esto porque ellos sí tienen seguro, su sueldo y sus prerrogativas. Escuchemos lo que declaró Griselda Hurtado Calderón. Bueno, nosotros estamos muy preocupados del Cremio Restaurantero porque siempre he dicho que ha sido un sector que se ha aplicado para tener todos los protocolos que nos ha pedido la Secretaría de Salud. Siempre he dicho también que le hacemos un llamado a la ciudadanía para que no salga. En este momento yo quisiera como presidenta de la comunidad decirle a los candidatos que por favor, que también pongan el ejemplo, ¿no? Porque ahorita nos pasaron hasta el día 18 de enero y para nosotros los restauranteros que generamos empleo, pagamos impuestos, pues ha sido, es muy preocupante nuestra situación, ¿no? Entonces vemos estas cosas con los candidatos y es como muy hipócrita, ¿no?, esta situación. Allí adiós que si no atacan las medidas de higiene y están a distancia, los casos de COVID-19 aumentarán más. Por eso les pidió que cooperen porque el comercio establecido les está afectando, están sobreviviendo y al ver a los candidatos exponiendo su salud y la de la población les da coraje e impotencia. Hasta aquí mi reporte, Lili. Gracias, Silvia Lozano. Ahí este llamado y ha sido el gran tema justamente de análisis, no solamente en este espacio informativo, sino por cualquiera que le interesa la actividad política y democrática en el Estado. Tendría que hacer a toda la población porque de ahí dependen las decisiones que terminan por afectarnos a todos. La realidad es que los comicios de 2021, de este año 2021, del 6 de junio, estarán marcados por la pandemia, por cómo los partidos políticos se organizan y logran hacer campaña, logran pedir el voto sin necesidad de agrupar a la gente porque hay un alto riesgo de contagio. Ahora que son las pre-campañas, hemos visto actividades de todo tipo, muchas a distancia, otras presenciales, pero sí, el llamado sería no solamente de los sectores productivos, sino de la sociedad en general, a la prudencia. Para que los 23 partidos políticos que competirán en los comicios de este año puedan hacer las cosas sin exponer la salud de la población. Llegamos así al final de Fórmula a tu elección. Vamos a una pausa breve. Volvemos con más. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos. 106.9 FM. Fórmula a tu elección.